chicos estamos en nápoles estamos en prosciutería napoli y nos hemos venido aquí a bueno hacer un tentempi antes de la cena vale nos hemos pedido esta súper mega tabla de embutidos que nos ha costado un poquito entendernos así que vamos a coger un poquito de pan y por dónde empezamos cámara yo creo que empezamos por la mortadela le vamos a dar a la mortadela ojo esto ojo esto que yo creo que es la nata de la burrata la voy a poner por aquí por encima ojito ojito que esto pinta muy bien voy a poner unos cherry salivando unos cherry por aquí por aquí y vamos a darle bueno un poquillo de jamón va ya que estamos nos ponemos en serio nenes vamos a darle esto es tope todo bueno aquí con el aperol se dice el chalio